Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 194 del manga de Kimetsu no Yaiba Titulado Una herida abierta Así es este capítulo estuvo excelente honestamente me fascinó ya que hubo regresos inesperados y bastante épicos Honestamente hay algo que me llenó de felicidad pero ya lo iremos comentando Y bueno este capítulo fue excepcional Antes de comenzar como ya no les había mencionado hace algún tiempo si quieren comprar ropa de Kimetsu no Yaiba u otros animes En la descripción o en el comentario fijado va a haber un link para que pasen a ver la ropa si es que les interesa Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y nos regalan una primera página espectacular donde es como ver a los dioses bajar del olimpo Así es podemos ver a tres de los personajes principales en Kimetsu no Yaiba El tipo desconocido número uno que ya lo hemos visto en grandes actuaciones Murata Got que también hace su aparición nuevamente Y Yoshiro Así es este tridente perfecto es el escuadrón más poderoso hasta la fecha que se ha reunido junto en un solo lugar La verdad es que los llamaré a ellos el trío monstruoso de Kimetsu no Yaiba Pero bueno lo que si me llama la atención de este trío de personajes Es que a pesar de que conocen sus limitaciones en cuanto a poder o bueno su potencial en cuanto a poder Siempre se preocupan en ayudar de una u otra forma Ayudar de la mejor manera posible Están enfocados en ayudar Pero bueno pasamos a la siguiente página Y vemos lo más espectacular del capítulo Así es seguro hizo algo interesante Pero el momento clave es este Vemos que el Mishi El gatito de Tamayo Está vivo Esta parte de mi vida Esta pequeña parte se llama felicidad Así es una de las resurrecciones Que no veía venir Que no esperaba Pero que lo deseaba con toda mi alma El gatito de Tamayo ha regresado De hecho comentaba anteriormente Que en un directo me preguntaron Si tuvieras la oportunidad de revivir a un personaje De los que han muerto en Kimetsu ¿A cuál sería? Y sin ninguna duda Mencione que reviviría al gato de Tamayo Y vemos que mis deseos han sido cumplidos Así es Pero bueno esto tiene una explicación Que se me hace bastante coherente Además de algo que me llamó la atención Es que al parecer se confirma el nombre de este gatito Que se llama Chachamaru Así es Chachamaru es el nombre de esa deidad Pero bueno se nos comenta Que es la razón por la cual sobrevivió A ser prácticamente descuartizado por Musan Es que lo convirtieron en demonio Antes de la batalla Algo muy 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 hábil Honestamente esto me encantó Pero en ese momento también se alertan De que deben de tratar de ayudar A los moribundos que necesitan ser sanados Ya que si sabemos que prácticamente Todos están bastante heridos Y vemos una escena que vi que muchos estaban comentando Y es Inosuke prácticamente destrozado en el suelo Después de recibir el ataque de Musan Y vemos que ese tipo le pregunta si está bien Es en serio Aunque claro hablando también de dios a dios Con el dios Inosuke Es posible que él sepa que Él es prácticamente inmortal Y lógicamente debería estar bien Pero no vemos que no hay reacción de Inosuke Y eso me preocupa un poco Pero yo creo que se va a levantar de una u otra forma Podemos ver como de una manera bastante genial Ellos se siguen moviendo Para tratar de ayudar lo más que pueden Y vemos como mencionan que hay tres personas Que necesitan el suelo Supongo que se están refiriendo A los nuevos que llegaron Ya que en teoría los pilares ya se los inyectaron Así que solo restarían los nuevos tres que entraron Que sería Inosuke, Zenitsu y Kanao Eso es lo que pienso Posteriormente vemos la escena de Yushiro Tratando de darle pues primeros auxilios a Himejima Después de la pérdida de su pierna Y vemos como Yushiro trata de detener el sangrado Que es lo principal Ahora un detalle interesante es que al parecer Yushiro no tiene ninguna habilidad curativa Como muchos pensarían Ya que lo atiende de una manera pues normal Común y corriente Mencionando algo respecto a Himejima Diciendo que por la falta de movimiento y sentido Será imposible que vuelva a pelear Cuando menciona esto Yo creo sí o sí que Himejima Se va a levantar en un momento Y va a volver a pelear Diciendo que su vida aún no ha terminado O sea cuando dicen que algo es imposible Y que no va a suceder Yo pienso que sí va a suceder Así que esperemos el regreso de Himejima Para después darnos el recuento De que ahora quedan 50 minutos para el amanecer Creo que va avanzando más rápido el reloj O al menos eso creo Van como 10 minutos por capítulo Más o menos eso calculo Pero va a estar interesante Yo creo que si van a llegar A los últimos 5 minutos Eso va a ser clave en la historia Para después ver como Yushiro recuerda a su musa Mencionando que es muy difícil hacer todo eso solo Recordando como dije a Tamayo Además de decir que proteja a Tanjiro Ya que él no pudo protegerla Eso es algo bastante triste de verdad Porque sabemos el enorme cariño que Yushiro sentía por Tamayo Esperemos que todo salga bien Aunque sabemos la enorme aportación que hizo Tamayo en el capítulo pasado Bueno después cambiamos totalmente de escena Para regresar a la batalla de Tanjiro vs Musan Donde vemos que Tanjiro con todo lo que tiene Sigue soportando Y aguantando el combate 1 a 1 Contra Musan el anciano Como ya se nos había confirmado Que en teoría sigue envejeciendo cada minuto 50 años Lo cual le da cierta ventaja a Tanjiro Vemos como Tanjiro continúa tratando de apuntar a sus cerebros y corazones Ya que conoce que esa es su debilidad Y esa es la clave para derrotarlo Pero un detalle interesante es que vemos Que aún Tanjiro no ha logrado entrar al mundo transparente Ya que al parecer no ha llegado a ese nivel de concentración requerido Para accesar a tener esa visión Y poder enfrentar a Musan de mejor forma De hecho nos dan un pequeño vistazo De lo que alcanza a ver Tanjiro Pero al parecer su vista está bastante dañada Porque si sabemos que tiene pues el cerebro de fuera prácticamente Entonces cada vez se le dificulta más a Tanjiro ver con los ojos Y va a tener que buscar otra forma de localizar a Musan Vemos como al no poder acceder al mundo transparente Trata de localizarlo con su olfato Que es otra de sus cualidades resaltantes Pero vemos que no es posible para él Hasta llegar a un punto donde se tropieza Debido a la gran cantidad de movimientos Pero antes de ser atacado directamente por Musan Aparece Iguro en una escena espectacular Que debo reconocer que me encantó Vemos que Iguro reaparece Lo cual deja tremendamente sorprendido a Musan Diciendo ese tipo volvió A lo que Tanjiro no alcanza a detectar Quien había sido Pero posteriormente se da cuenta Que Iguro es aquel que lo salvó Y vemos la terrible verdad Así es Al parecer Iguro recibió un golpe en la cara directamente Lo cual lo ha dejado ciego Ahora quiero aclarar este punto Porque creo que estas heridas se las infringió Musan En el ataque donde dejó a todos los pilares noqueados Y no fue necesariamente en este ataque Para salvar a Tanjiro Eso es lo que yo creo Ya había quedado ciego Después del enorme ataque de Musan Que les hizo Vemos que Iguro no se preocupa Y dice que solo fueron sus ojos Así que en teoría Él puede continuar De hecho muchos comentaron Que lastimosamente Iguro ya no podrá volver a ver La sonrisa de Mitsuri Algo que es muy triste Pero bueno supongo que la recordará Además de que probablemente Incluso ciego Pueda accesar nuevamente Al mundo transparente Como ya nos ha demostrado Himejima Eso es una posibilidad Vemos como Tanjiro Al ver la situación de Iguro Dice que él lo va a cubrir en la pelea Pero Iguro le dice Que eso no es necesario Ya que dice que desde un principio Su ojo derecho Tenía una vista débil Además de que no necesita Que le ayuden Debido a que tiene A Kaburamaru Así es Quiero resaltar Que Iguro Estás volviendo Un personaje increíble Pero si hay algo Que nunca detese de él Era Kaburamaru Creo que es la mejor parte de Iguro Y ahora Que pelee de esta manera Que nos enteremos Que Kaburamaru Tiene esta capacidad De guiar a Iguro Al momento de pelear Es algo Sencillamente tremendo Y honestamente A mí me encanta Que la participación De estos animales Sea tan importante Los cuervos El gatito De Tamayo La serpiente Kaburamaru No sé Simplemente me encanta Para después Sin dejarles tanto tiempo Para pensar Musan Seguir atacando Como un completo Doctor Octopus Deslizándose Por los edificios Una escena Que la verdad Me imagino Al verla animada Y creo que va a ser Espectacular De veras Cuando lleguemos A este punto Y lo veamos animado Va a ser de lo más Épico Jamás hecho Creo que puede ser Espectacular Y me muero Me muero De ganas de verlo Pero bueno Ya veremos Cuando llegamos A ese punto Pero la pelea Continúa Ahora ya Con Higuro Y Tanjiro Atacando a Musan Y Musan Desesperadamente Tratar de acabarlo Lo más pronto posible Ya que la batalla Se está alargando De más Vemos que Musan A pesar de todos Los inconvenientes Que tiene Sigue teniendo Un poder destructivo Abismal Y sorprendente Pero aún así Ellos están logrando Soportar Todos estos ataques Vemos como Tanjiro Continúa con la danza Del dios del fuego Mientras Higuro Es correctamente liderado Por Kaburamaru Quien lo guía Y le dice Todos los movimientos Necesarios para pelear Lo increíble Es el nivel Al que se está peleando A la velocidad Con que en teoría Ataca a Musan Y tiene que responder Higuro Lo cual lo vuelve En una técnica Sorprendente Y Kaburamaru Tiene mi respeto total Vemos un ataque Espectacular De Higuro Honestamente Este capítulo Si se lució Y debo reconocérselo Vemos que Musan Se da cuenta Que la serpiente Es quien está guiándolo Y está totalmente sorprendido Algo que me preocupa Un poco Es que Espero que Musan Al ver esto Trate de acabar Con Kaburamaru Ya que sería algo lógico Así el pilar Prácticamente quedaría Inactivo Pero espero que eso No llegue a pasar Salven a Kaburamaru Por favor Ya me regresaron Al gato de Damayo Por favor No me quiten A Kaburamaru En este momento Posteriormente También vemos Una escena Bastante genial Que es A Kaburamaru Hablándole directamente A Higuro Suponemos que En Parcel El idioma De las serpientes Y como todos Somos conocedores De Harry Potter Podemos entender Este idioma A la perfección Para poder ver Un ataque combinado De la danza Del dios del fuego Y el aliento De la serpiente A su máximo esplendor Siendo sencillamente Espectacular Un equipo Formidable Y como dije Es su animado Va a ser épico Vemos que Musan sigue sintiéndose Tremendamente débil Ya que dice Que no puede prevenir Sus ataques Y que no puede Matar a humanos Con unas heridas Así Ya que el efecto De envejecimiento De la medicina Aún no ha mostrado Toda su fuerza Pero lo está Privando de su recuperación Es decir Está deteniendo La regeneración De Musan Y esto Es algo Que me encanta Y vemos Que todos Están aportando Su granito de arena Para derrotar a Musan Algo que me encanta Vemos como Tanjiro menciona Que el ataque De todos Debe haber debilitado A Musan Y el olor De Musan Está cambiando Pero sigue siendo fuerte A ver Esta puede ser Una clave interesante Que el olor De Musan Está cambiando Podría significar Que se está Transformando En humano No lo sabemos Pero sería Bastante genial Después vemos Como Tanjiro Menciona Que aún no puede Entrar Al mundo Transparente Y es realmente Sorprendente Que estaba peleando Con Musan Prácticamente En un mano a mano Pero sin Usar el mundo Transparente Bueno claro Sabemos que Musan Está mermado Pero aún así Tiene capacidades Espectaculares Vemos como Tanjiro Piensa que En un uno a uno Es muy difícil Pero debido a que Iguro lo ha ayudado Varias veces Ahora él debe Ayudarle Para posteriormente Darse cuenta De algo Bastante genial Algo que está Apareciendo En el cuerpo De Musan Y son Diferentes cicatrices Que están apareciendo En el cuerpo De Musan Para que después Tanjiro se pregunte Donde había visto Esas cicatrices Antes Y se revele Que son las heridas Que ocasionó Yorishi Y que no han sanado En más de 400 años Las células De Musan Se queman Esas heridas Son las partes Débiles de Musan Y debe atacarlas Pronto Yorishi Está guiando A Tanjiro O eso es lo que menciona Además de terminar Con la frase De pronto Se irá a la oscuridad De la noche Y terminando Un capítulo Espectacular Con la bendición De Yorishi Así es Es algo realmente Sorpresivo Que aún queden Las marcas De los ataques De Yorishi Hacia Musan Creo que finalmente Entendemos Por qué Musan No ha podido Superar el trauma De lo que le hizo Yorishi Ya que aún Le quedan secuelas Incluso después De 400 años Pero a ver Muchos comentaban Que en realidad Cuando Yorishi Lo atacó Pues prácticamente Lo hizo pedazos Y si en teoría Lo descuartizó Pero ok Es entendible De cierta forma Que queden Que queden Ciertas marcas En donde Cortó Y yo creo Que si las Hacemos Completas Podría ser El cuerpo De Musan Descuartizado Pero Creo que Es algo Espectacular Y que Estos sean Las claves Para derrotar A Musan Es tremendo Algo que Si estoy Viendo Es que Están sirviendo En bandeja De plata Musan Que quiero Decir Con las aportaciones De Tamayo Y Shinobu Están debilitando A Musan Además de todo El apoyo De los pilares Que pelearon Al mismo tiempo Ahora Tanjiro Después Las marcas Que van A reaparecer De Yorishi Es decir A mi me habría gustado Bueno no se Es mi opinión Personal Pero derrotaron A Musan En plenitud Se que es mucho pedir A lo mejor Y no lo pensaban Pero bueno Estoy acostumbrado A que cuando se derrota A un rival El da todo O está en su Máxima potencia No como ahora Que es un rival Mermado Y debilitado O no se A mi me parece Algo extraño Que sea Musan Derrotado así Igual va a ser genial Ya que todos Aportaron algo Para derrotar A Musan De cierta forma E igual la historia Del manga Va super épica Y espectacular Pero si se me hace Bastante extraño Que mermen Tanto a Musan En esta pelea Ya que va a terminar Teniendo una habilidad Bastante menor Y es posible Que hasta los pilares Antiguos Que lleguen Después como Urokodaki O Usui Puedan pelear Contra él Ya muy debilitado Pero bueno Veremos que es lo que pasa En próximos episodios Honestamente El manga Está en su punto Cúspide Ya que todos los capítulos Están en esta batalla Eterna Contra Musan Y espero Que ya lo derroten Por favor Pero bueno Nos dejó algo genial El capítulo Que no olvidaré Y es la resurrección Del gatito Espero que no le pase nada Esto sería todo Por la review de hoy Déjenme todos sus comentarios Y opiniones Aquí en el video Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!